Muchas propuestas de diferentes lugares, muy buenas, y Comisión de Carnaval, en su última reunión, ha seleccionado como ganador a Ike, que es el nombre que le ha colocado a Juane, en homenaje a Ike de Aroca. Ajá. Y contanos, ¿qué se tuvo en cuenta para decidir? Entre las bases y condiciones, se tuvo en cuenta de que la mascota no podía ser, por ejemplo, a un animal que estuviera incluido en alguno de los logos de las comparsas, para que no haya una identificación propia. A su vez tenía que tener un sustento carnavalero, y es ahí donde la conjugación de la leyenda, del toro y la serpiente, más el homenaje que desarrolla Juane en su explicación, ¿no es cierto?, en cuanto a Ike de Aroca y otras cuestiones, dio el aditamento para que sea el ganador del concurso. Bueno, Joaquín, te saco del tema de la mascota, y se está trabajando mucho en todo lo que es redes sociales, se le está dando mucha importancia, mucho valor. Sí, en los últimos años, Comisión de Carnaval viene desarrollando una estrategia en redes sociales muy importante, de hecho, se remarcó el año pasado cuando se implementó el resultado que obtuvo directamente entre los clics que ingresaban por la pauta en redes sociales a las compras que se realizaban directas en la web oficial del carnaval, ¿no es cierto? En ese sentido, este año también se está implementando una estrategia digital muy fuerte que tiende no solamente a la difusión del evento, sino a generar esa compra de entradas y también fortalecer el vínculo con el espectador del carnaval. Bueno, ¿y cuándo nos presentamos a Buenos Aires? El 19 de diciembre estaremos haciendo el lanzamiento en el Hotel Meliaco para prensa con unas acciones interesantes de publicidad antes. Esto tiene que ver con presentaciones en programas de televisión, móviles, la rutina que para nosotros ya es habitual, pero este año se va a ver reforzada con una conferencia de prensa previa al lanzamiento con los representantes de todas las marcas que van a estar auspiciando la edición 2019. Bueno, eso es importantísimo. Ya se cerró con cerveza, ya se cerró nuevamente, eso lo sabemos. Y bueno, también nuestro jugo, Spagio. Sí, eso es importante también dar cuenta de que después de bastante tiempo ha vuelto la firma baja del carnaval. Es un apoyo muy importante que se genera y es también para el carnaval y la ciudad ver a una empresa sumamente reconocida y al evento más reconocido de la entidad de la ciudad juntos, también es un respaldo importante. Bueno, contanos cómo viene. ¿Cómo viene? Vos que estás viendo las consultas, las ventas. Nos dijiste que se había vendido muy bien las adelantadas. ¿Cómo estás viendo las consultas? Tenemos muy buenas consultas en el sentido de que hay muchas empresas de turismo que están ya reservando lo que es febrero y enero. Tenemos muchísimas consultas por el fin de largo de carnaval en marzo, en este caso. Esto es característico, digamos, hacer fin de largo de carnaval. La gente apunta a la meca del carnaval que es Gualeguaychú. Es por este motivo de que todavía no se han liberado las compras para marzo, sino que quedan muy poquitos días para adquirir a precios del 2018, esto es interesante, enero y febrero. Enero siempre fue lo menos fuerte, por llamarlo de alguna manera. ¿Ves que puede reforzarse este año? Sí, se está trabajando y de hecho, si se toman los últimos dos años, enero viene creciendo, así que creemos que vamos a tener un muy buen marco de público en el mes de inicio del carnaval. Recordemos que en las primeras noches, las primeras tres noches sobre todo, se cambia el formato de imágenes, se cambian los spots, o sea, por eso enero también terminaba siendo un poquito más flojo. Se viene reforzando y la estrategia de prensa también va por ahí.